Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que les estén pasando bien en esta cuarentena y no se estén aburriendo. Bueno, en este video yo quería hablar de los elementos en astrología. En el video pasado hablamos de los planetas y sus ciclos alrededor del Sol. En astrología tenemos cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Hay doce signos, por lo tanto tenemos a tres signos de cada elemento. En fuego tenemos a Leo, Sagitario, Aries. En tierra tenemos a Tauro, Virgo, Capricornio. En aire, Géminis, Libra, Acuario. De agua nos encontramos a Cáncer, Escorpión y Pisces. A veces tú puedes tener en tu signo solar Sagitario un signo de fuego, pero en los otros planetas puede haber una predominancia de agua o aire. Entonces, por eso es importante conocer tu carta natal y saber cuál es el elemento que se está expresando un poco más y cuál es el que está un poco más ausente. El elemento fuego. Los signos de fuego son... La energía de fuego es impulsiva, espontánea, un poco crudo, raw. A veces ellos solamente hablan y las cosas vienen sin procesar tanto. Se considera que el fuego está muy conectado al corazón. Sigue inmediatamente lo que está sintiendo en su corazón y lo expresa, lo dice, lo comunica. Les gusta mucho divertirse, son muy atrevidos, no son tan temerosos. Es una energía masculina. Después tenemos el elemento tierra. La tierra le gusta la estructura. Son... Pueden ser extremadamente leales. Les gusta el método, planificar, sostener como lo hace la tierra. También pueden ser extremadamente críticos o pueden ser un poco dictadores también en su vibración más baja. En el elemento aire tenemos un poco más de ligereza como lo es el viento. Les va y viene. Por lo tanto, pueden ser muy adaptables. Les gusta conectar. Les gusta la interacción social. Son de pensamiento rápido, abstracto, amigables. Pero a veces pueden ser un poco indecisivos. Tal como el viento cambia de dirección, pueden cambiar de idea muy rápido. Reje todo el mundo mental. Y también tenemos el elemento agua. Los signos en agua son intuitivos, sensibles, soñadores. Muy auténticos. Porque siguen lo que sienten. A veces no va a ser un proceso tan racional como el elemento aire, sino más bien siguiendo lo que perciben, esas frecuencias o vibraciones que están en la realidad. Por lo tanto, a veces alguien que tiene demasiada agua ocupa estos momentos de retiro porque necesita solo sentirse a él o a ella en solitud, en soledad, para recargar energías antes de volver a interactuar con el mundo. Sería muy opuesto también a la Tierra, que la Tierra normalmente es más material y todo lo que es tangible. El agua percibe ciertas cosas que otros signos no. Entonces, bueno, a veces podemos tener mucho más agua o fuego o aire y es importante conocer cuál es el elemento que nos está influenciando porque podemos actuar más con esa energía y la energía que está un poco más ausente podemos trabajarla y hacerla presente. Claro, va a haber personas que tienen muy balanceada la energía entre los cuatro elementos, pero puede haber personas que sean mucho más aire o mucho más fuego. Entonces, eso se puede trabajar conociendo tu carta. Y si te interesa, estoy haciendo lecturas de las cartas natales, lecturas intuitivas, internacional. Solamente nos tenemos que poner de acuerdo porque en este momento estoy en Hamburgo, en Alemania y tú tal vez estás en España o aquí en Alemania también o en México o en Sudamérica. Entonces, podemos organizarnos si me mandas un mensaje inbox y para compartirte mis costos y así organizarnos. Espero que estés pasándolo bien. Espero que este momento de cuarentena sea un momento para que puedas conectar con tu interior. Sí, tener una transformación que sea enriquecedora que ahorita lo necesitamos. El mundo se está transformando y nosotros también. Entonces, espero que estés fluyendo de la mejor manera. Te mando un gran abrazo y mucho amor. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!